Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Leo, aquí te traigo el mensaje de tu ángel guardián. Vamos a ver, Leo, qué mensaje te quiere entregar tu ángel guardián a través de mi dulzura. Recuerda que yo soy la mensajera, el canal para entregarte este mensaje, cielo de amor, luz, protección y sanación para ti, porque es el propósito de este mensaje, es eso, dulzura, llevar luz, sanación, protección a tu vida, Leo, pero sobre todo, dulzura, sanación, mucho amor, mucho amor, porque a través del amor es que sanamos, sanamos esas heridas, sanamos esa almita herida que tenemos ahí, ese niño interior herido a través del amor, dulzura que nos damos a nosotros mismos, es que lo sanamos. Así que vamos a ver primero, corazón, las energías que tú tienes en este momento, energía en la que estás vibrando, Leo, en este momento, cielo. Recuerda, mi amor, que si quiere una tirada privada conmigo debajo del video, te voy a dejar mi número de teléfono, me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram, que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesite, los precios, como la realizo en mi tirada privada. ¡Wow, Leo! Me encanta tu energía. Happy, happy, happy. Dejándote fluir. Feliz, feliz. ¿Quieres ser feliz? Quiero vivir a plenitud. No quiero preocuparme en el mañana. Solo quiero vivir el aquí y el ahora. Me encanta esa actitud, Leo. Me encanta. Felicidades a mis Leo que estén ahí. Vamos a ver qué primer mensaje te van a entregar los ángeles a ti, dulzura. Tu ángel guardián, Leo. Primer mensaje. Que llega a ti a través de Merlina. Vamos a ver mensaje de cristal y ángel que te quieren entregar. El segundo mensaje, a través de un cristal. El tercer mensaje, que es una cita bíblica, es un mensaje directo de nuestro amado creador. Ahora. Gracias, cariño. Mensaje de amor, protección y sanación para ti, Leo, a través del mini oráculo de los ángeles. Ánimo, ánimo, ánimo tiene, Leo. Ánimo de ser feliz, de comerte el mundo, Leo. Vamos a ver, cielo, qué traes de una vida pasada, Leo. Vamos, aquí está. El primer mensaje que te lo entrega Merlina, dulzura, tu ángel, te dice así, Leo. Quiere que sepas esto. Estás confundido e indeciso porque no cuentas con suficiente información. Investiga o busca consejo de algún experto antes de tomar una decisión. Eso que te está preocupando, eso que todavía no tienes la seguridad de hacer, dulzura, te dicen que es que no tiene la suficiente información. Necesita obtener más información antes de tomar una decisión hacia algo que te está preocupando, Leo. Pero te está preocupando, no sabe qué hacer, es porque no tiene la suficiente información para tomar la decisión correcta. No hay prisa, cielo. Tómate tu tiempo e investiga sobre eso. Mensaje de amor, luz, que es una cita bíblica, por si quieres, dulzura, ir a buscar a tu Biblia, si la tienes, Leo. Es un mensaje entregado de nuestro mismito creador, mi amor. Y nuestro amado Padre quiere que sepas esto. Enfréntate a tu futuro con valentía y fuerza. El día en que grité, perdón, tú me escuchaste. Aumentaste la fuerza en mi alma. Salmo 138, versículo 3. ¡Guau! El día que gritaste, el día que le pediste a Dios ahí, tuviste esa conversación con nuestro Padre amado. Él te escuchó, Leo. Y Él está contigo ahí, mostrándote el camino a seguir. Dándote la fuerza a ir por lo que tú quieres. Dándote la fuerza para enfrentarte con ese futuro que le tienes miedo, que no sabes qué hacer. Mira hacia dónde va. Esa sea la felicidad, Leo. Esa sea la felicidad. Cuando nos dejamos guiar y hacemos lo que nosotros, lo que nuestra alma nos pide, esa sea la felicidad que vamos. Por eso está dentro de nosotros, Leo. No tengas miedo. Porque te está esperando. A través del cristal Rodocrisita, Rodocrisita, te dicen así. Sé amable contigo mismo. Que hay un Leo que está haciendo duro. Muy duro contigo, mi amor. Está juzgando o tal vez está viviendo una vida condicionada a lo que los demás quieren. Y tal vez está fingiendo que eres feliz ahí, pero en realidad no lo eres. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Sé amable contigo mismo. Has pasado por muchas cosas y necesitas tiempo para sanar y recuperarte. Ánimo, Leo. Tú puedes. Así que actúa. Nosotros los ángeles estamos contigo. Y te lo dicen acá. Te escucharon. No estás solo. No estás sola en el camino. Están contigo. Van de la mano contigo. No tengas miedo, Leo. Ahí por lo que quieres. ¿Qué traes de vida pasada, nativo americano, Leo? Puede ser, Dulzura, que hayas sido un indígena latinoamericano. Si te llama, mi amor, mucho la atención. La historia de ellos. Si ha tenido así como pequeñas vivencias. Así sueño. Que eres uno de ellos. Dulzura. Hay personas que le ha pasado. Si tienes ganas de viajar a los Estados Unidos y visitar los lugares donde ellos radicaban en mi corazón. Es porque tú pertenecías a una tribu. Eras un líder de una tribu. Eras como el chamán de una tribu, Dulzura. Como el doctor. Eras alguien respetado. Es tan respetado, mi amor, y tan importante en tu tribu, que hoy en día eres mencionado entre ellos. Así que, Dulzura, ¿cómo puedo saber, Juana, quién era yo? ¿Qué indígena era yo? ¿Qué chamán era yo? ¿Qué tipo de chamán era yo? A través de una regresión, mi amor, son muy buenas y nos podemos tener más, puedes tener más claridad sobre esta vida que tuviste siendo nativo. Pero de que fuiste alguien muy importante y respetado, mi amor, lo fuiste. Así que, cielo, a por lo que quieres. No tengas miedo, Dulzura. No tengas miedo de brillar con tu propia luz. No tengas miedo de ir hacia tu felicidad. No tengas miedo de tomar la decisión que tengas que tomar para ir hacia esto, Leo. Recuerda que depende de ti, cielo, y no estar solo, no estar sola. Te están apoyando, Leo. Leo, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar que ya vendrá otro que sí lo haga. Recuerda, Leo, ir por Instagram, LunaDebora1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. Ve a ver el horóscopo de la 48 hora. También te invito a que te suscribas al canal y piques a la campanita para que sigas recibiendo estos mensajes angelicales que te voy a estar trayendo semana tras semana. Te quiero un chorro, mi amor. Bye, Rey. Bye, mi reina.